Cántenlo conmigo fuerte y que ella lo escuche Y dice así Cántenlo conmigo fuerte y que ella lo escuche La persona más acá de mí Si me sacas de papá Si te da tu otra vida De hecho todo te di No me lo que te digo Es el amor que me das En la tabla conmigo Te dominó las líneas Y si tú le dices me relajate El tiempo puedo amar No se lo puedo amar No se lo puedo amar Y darte lo de enero No se lo puedo amar Déjame lo que te diga Te amo, mami